Mundo Ecléctico Mundo Ecléctico Distinción, Responsabilidad Social Comunicativa 2015 Idea y Creación María del Carmen Menéndez Porque el mundo es ecléctico y se mueve con buenas ideas Al aire Hecho, hecho ¿Cómo te va? Nuestro operador técnico Leandro Ahí vamos Ahí vamos Leandro Escucha Mundo Ecléctico Un lugar donde se fomenta el deporte, la salud, el medio ambiente y la solidaridad Como vía de progreso Sí, todo, todo Pero aparte lo vas a decir vos, Marto Sí, fue una bonita la tienda Sí, igual nada Dejámenos, dejámenos Sí me acuerdo Ah, de ahí tenés tu... Sí, sí está Tu volumen Ahí te pongo a la camarita Dale Che, lea mi micrófono, ¿cuál es este o este? ¿Este o este? Ese, ese Este es el mío Don't listen to you Ay, te miro, no te escucho Está bien ahora Ahora sí te escucho Ah, sí, hablame eso, te iba a decir Genio Pero yo no salgo al aire ¿Vamos al aire? Al aire Al aire Hecho, hecho ¿Cómo te va? Nuestro operador técnico Leandro Brunaga ¿Cómo andás Leandro? Eso quiere decir excelente Aguante el elefante del mundo ecléctico Hoy me acompaña la co-conducción Martín Litva Que ya tiene su elefante también Muchas gracias María por invitarme Bienvenido Martín Sos un genio La verdad, periodista Leandro Hoy a full Ha recibido en TEA, ¿no? Así es, así es Un saludo a tus compañeros O sea, serías promoción 2015 Exactamente Recientemente, el año pasado Muy bonito Y qué tal, bien las pistas Salís a las pistas Como otro ecléctico Pero aparte estás ahí Les mandamos un saludo A los amigos de Cadena Eco Exactamente Estoy trabajando en Cadena Eco Como productor Y hago también móviles Sí Así que... 20 años de programa ¿Cuál es ese programa? Pues se llama Tendencias Lo conduce Pablo Galeano El programa tiene 20 años de antigüedad Pero bueno, este año se incorporó en esta radio Así que arrancando con todo No, y aparte Cadena Eco siempre está retransmitiendo Le mando un saludo a la gente de Radio Excelsior Que yo estuve... Siempre estoy en contacto con... Soy parte Soy el apéndice solidario de Autoradio Sport Hoy estuvo el Top Race Como anunciamos la semana pasada ¿Sabés qué? Leán Me llenó de satisfacción Enterarme que Facu Regalía Está compitiendo en Argentina Él es un argentino que de chiquito se mudó a España Y era de Fórmula 1 Hoy prendo el Top Race Y veo que... Bienvenido Facu Regalía Conoce el mundo ecléctico Ha salido con la bandera en algún momento En estas conferencias de prensa de LACA Así que bienvenido a la Argentina José Vigo Tuve que cambiar la rueda del auto Pasó de todo hoy Si hay tiempo Lo llamamos a Eduardo Lesner Que siempre la bendición Nos manda de todos lados Y nos va a poner al tanto Con todo esto de... La parte de automovilismo Y bueno Y tal eso ¿Te gustan los autos? Me dijiste que conocés de autos Sí, sí Y los perros te gustan ¿Te gustan las mascotas? Tuve Me encantan las mascotas Tuve un perro Digamos Lo tuve hasta hace un par de años Pero bien Y vos lean A mí me gustan Sí, también A mí me gustan los de la calle Pero bueno Pero hay una raza Beagles Que hay un encuentro solidario El 10 de abril Y bueno A Sil A Sil manja A Sil Ay, nunca me... Porque le digo Sil Y en realidad estoy enamorada De su perrita Que acaba de fallecer Y que yo siempre voy Al evento Dog Run De mis amigos Pero nos invita Al encuentro solidario Una tarde a Puro Beagle Para colaborar Es a beneficio Del Refugio San Vicente No sé si conocés Eh... Justo va a ser 14.30 Así que nos vamos a llamar en vivo Eh... Voy a ir un ratito antes De venir acá Porque cae domingo Eh... Domingo 10 de abril Así que... Ella es la creadora De orejas voladoras Y manjia villano Eh... Una genia Y bueno Nada Este... Me dijo Y también Quiero pedir un saludo solidario Para Alejandrita Desde Colombia Alejandra es paciente De lupus Ella tiene 10 añetos Pero estuvo muy mal De los riñones Entonces los papás Juan Andrés Galvis Eh... Me pidió Hay un número de cuenta Que lo voy a postear igual Pero lo voy a decir acá de letreado 459-2-1-2-3-4-0-3-5-6-3-0 Del Banco de Vivienda A nombre La cuenta está de María Alejandra Galvis Esto es porque Hay dos vías ¿No? O trasplante del riñón O están juntando dinero Para operarla en China Eh... No sé Este... Ahora Eh... En qué situación sigue estando El tema este De la cuenta Eh... Cuánto han colaborado Los puedo poner al tanto Después Pero dije de postearlo ¿Viste? Y bueno Y espero el valor agregado Oye ¿Cómo te funciona el cerebro? ¿Querés activarlo? Eh... Leán Yo lo quiero activar Por eso me traje el profe de ajedrez Diez tips Dicen que Yo... Yo estuve leyendo A ver vos decime Porque lo que me encanta Es que este chico Da de grandes A de chiquitos A grandes Exactamente Eh... Estoy dando clases En colegios Clubes Sí Eh... También clases particulares Sí Y... Y bueno La verdad que Eh... Yo aprendí Digamos De muy chico Desde los seis años Me enseñó mi abuelo Sí Y después estuve en el colegio Y bueno Ya de... De más grande Tuve... Tuve un profesor Que... Que ahora tengo una relación Muy... Muy... No, pero aparte Lo que me encanta Es que ahora después Nos vas a contar Las clases En librerías En colegios En todos lados Pero yo quiero Eh... O sea No es un deporte cualquiera Aparte está valado Por el... No solo por el gobierno De la ciudad Sino acá Están los premios Jorge Newbery Eh... Realmente Los beneficios Que trae este deporte Eh... Yo leí 10 tips Lo que más me gustó Fue la memoria La estrategia El Alzheimer Dice que hasta Fabrica de Endrita Porque trabajan Todos los lóbulos Que no trabajamos Eh... Exactamente Normalmente Exactamente Desarrolla todo el tema Neuronal Y cognitivo De... Activa la lectura O sea El que me he dormido Que no quiere leer O sea Es como que te trae Curiosidad Para lo intelectual Y bueno Exactamente Y algo muy importante En la formación De los chicos Es que Que bueno Eleva la capacidad De lectura O sea La comprensión de textos De cualquier tipo ¿No? Que es fundamental Para los chicos Sobre todo En etapa escolar ¿No? Si Y bueno Luego también De adultos También Nivel universitario Para adultos Y demás Y eso es fundamental Que genio Y mira Justamente Hablando de eso Viajate por España Aparte Jugar a la red No tuve todavía La fortuna Pero Me encantaría Bueno Tenés que saber Que Mundo Ecléctico Tiene un corazón Con España Terrible Y tiene Unas Siete islas Canarias Divinas Está en contacto En vivo Ya con nosotros Juan Pablo Martí Martínez Desde Lanzarote Una de las islas Más lindas De las islas Canarias Juan Pablo ¿Nos escuchás? Qué bien Que se te escucha Juanpi Juanpi Martí Martínez No nos hemos llenado La boca Porque este chico Es todo lo que es Osteopata Psiconeuroinmunología Clínica Nutricionista Entrenador De natación Que sabés Que es lo que más me gusta Es lo que más nombro Contanos Juanpi ¿Cómo anda ahí Lanzarote? ¿Qué clima hay? ¿Qué estás haciendo? Qué genio Aparte bueno Ideal entonces El momento Para hablarnos De vida saludable Que No es la primera vez Que estás en Mundo Ecléctico Siempre te puse de ejemplo Porque Vos sos una persona Que ha Elegido ese lugar Por toda la calidad de vida Biorritmos Che ¿Volvemos lean? Dale Dale volvemos Ahí volvemos Claro Comunicate con nosotros Al 4300 9470 O a Mariasemenendez Arroba Hotmail Punto com En Facebook Mundo Ecléctico Y todo por el lupus De Mundo Ecléctico En Twitter Arroba Mariasemenendez Esa pregunta Que te hace Sin responder Dentro de ti Te la respuesta Que me dice ¡Qué genia! ¡Qué genia la Mari! Está chombón Estamos en vivo No, no Lean ¿Volvimos? ¿Volvimos? ¡Volvimos! Estabas diciendo Hablando Hablando de ¡Volvimos! Estabas diciendo ¡Volvimos! Estabas diciendo Gracias por ver el video. 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 Gracias.